Jonathan tiene treinta y cinco soles y quiere comprar una casaca que cuesta veintitrés coma cincuenta. ¿Cuánto le darán de huerto? Muy bien, profesor, solución. Solución. Entonces, profesor, en esta solución, estaríamos diciendo, bueno, sacamos los datos. Los datos. Juana tiene treinta y cinco soles. Tiene treinta y cinco soles. Entonces, la casaca cuesta veintitrés enteros coma cincuenta centésimos. ¿Cuánto le darán de huerto? Allá. Operación. En la operación, profesor, diríamos, para que ella compre una casaca de veintitrés y le dan de huerto treinta y cinco. Tiene treinta y cinco. ¿Cuánto le darán? Es la diferencia. Pero él tiene dos decimales. Entonces, a él también le agregamos dos decimales. entonces, profesor, operamos y decimos treinta y cinco coma cero cero menos veintitrés coma cincuenta. Restamos. Cero menos cero no hay problema. Es cero. Pero cero menos cinco si hay problema. Porque yo tengo cero soles, pero quiero gastar cinco soles. Y es ilógico. Porque yo debo gastar en función a lo que tengo. A no para deudarme. Entonces, él le presta uno y él se vuelve cuatro. Y digo, diez menos cinco, cinco. La coma decimal. Recuerda que en la suma y la resta debe estar en la en el mismo, en la misma dirección vertical. Cuatro, ya no es cinco. Cuatro menos tres, uno. Tres menos dos, uno. Entonces, el vuelto que le van a dar es once coma cincuenta. Por lo tanto, la respuesta sería le dan devuelto once coma cincuenta centésimos de profesor. Esto es la Academia Dino, clase personalizada. la 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 la